hola hola amigas y amigos dios me le pedí en esta tarde aquí saludándoles su amigo odali suculenta traiéndoles un vídeo más donde vamos a estar haciendo unos trasplantes de bachiveria echeveria y de agaboides de lola de todo entonces le doy gracias por estar en este canal gracias por acompañarme gracias por siempre estar acá gracias por suscribirte a mi canal si eres nuevo te doy la bienvenida a este canal de odali suculenta y como siempre digo si tú tienes un canal y yo no he ido a tu canal ponme un comentario o dale te espero en mi casita yo voy corriendo a tu casita a suscribirme y apoyarte en tu canal porque para eso estamos para ir en aumento en aumento como la aurora y también tener nuevas amistades en este canal así que sin más triángulo que decir vamos a hacer el trasplante de esta suculenta donde voy a estar usando esta canastita que la compré en el dólar de un dólar ya le hice lo que es el drenaje y voy a estarlas utilizando pues en poner aquí una espachiveria vamos a estar haciendo trasplante en ella pero ya sabes que antes de comenzar regálame tu suscripción regálame tu like regálame tu esos bellos comentarios que tú siempre das a este canal y también no te no te olvides de tocar esa campanota que voy a poner por acá para que tú esté cada vez que odali suculenta trepe un vídeo tú seas el primero en recibir la notificación que youtube manda que odali trepo ese vídeo comparte mi contenido dale ese like por cuando tú compartes cuando tú le das ese like entonces youtube viene y me refiere con con más personas y así vamos creciendo en vista y en 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 like también así que chicas chicos les doy gracias por estar siempre en este canal mi señora hermosa dios siempre me les bendiga a donde ustedes se encuentren que dios siempre les bendiga y voy a estar utilizando estas canastitas bueno vamos a estar utilizando esta canastita para hacer esos bellos trasplantes acá lo primero que vamos a estar haciendo es lo primero que yo voy a estar haciendo es llenando la de sustrato voy a estarle poniendo lo que es la mallita estas mallas son especialmente para ellas para que el sustrato pues definitivamente no se le vaya de un solo a nuestras a nuestras plantas también voy a estarle poniendo lo que es el carbón vamos a estar utilizando el carbón para que sirve el carbón les ayuda tiene muchos beneficios para las suculentas también les ayuda para los hongos para que ningún hongo pues para que ningún hongo pues venga a querer injertarse por debajo de los agujeros así que el carbón tiene muchos beneficios para lo que es nuestra suculenta vamos a iniciar con la primera que vamos a estar iniciando es con la Echeveria Aster Glow esta suculenta les cuento de que ella es bien frágil de las hojas es bien frágil de las hojas ahí si escuchan a mis hijos disculpen estoy acá afuera pues los tengo que estar vigilando y pues van a escuchar un poco la voz de ellos pues como les decía esta Echeveria Aster Glow ella no es tan digamos tan difícil de cuidarla el único que tenemos que hacer nosotros esta está estiolada esta se me estaba estiolando ahorita porque se me estaba estiolando porque cuando yo la compré hace como una semana la compré la dejé aquí en este lugar y pues esta es de pleno sol a esta le encanta el sol esta no hay problema si la tenemos en el sol fuerte no hay ningún problema el único problema de ella es que no es de tanta abundancia así le puede caer uno o dos días o tres días de agua pero ella no es de tanta agua que vaya a decir exageradamente por dos o tres semanas que le vaya a estar caendo no porque ella se pudre y aquí donde ven esta se me estaba estiolando miren como está estirada cuando yo la traje la traje más compacta pero al ella no recibir el sol ella busca donde está el sol y se va estirando conforme donde está el sol por eso es que la van a ver así pero ya pronto pues la vamos a estar recuperando pronto la vamos a estar recuperando y van a ver como ella se pone el sustrato que yo uso es el sustrato normal como todas mis suculentas así como todas mis suculentas tienen les hago el sustrato es el sustrato que yo estoy utilizando para ella también vamos a tener esta Pachiveria Draco según en el internet es la Pachiveria Draco yo espero que así sea si se le cae una hojita no hay que tener pena porque esta hojita ya trae la raíz entonces de ahí va a salir otra plantita miren que hermosa está ella es bien pruinosa ella es bien pruinosa y también le gusta lo que es el sol le gusta bastante lo que es el sol aquí donde ustedes ven donde ustedes ven esta Pachiveria Draco ella necesita agua desde que la traje pues no la había regado no la había regado y la mantuve en este lugar pues ella es de sol filtrado también hay que ponerla en un sol filtrado donde le pegue bastante lo que es el sol como vamos a echar de ver que ella pues necesite agua ahorita le voy a mostrar en una hojita que vamos a necesitar que ella necesite agua cuando vamos a echar de ver que ella va a necesitar agua miren que hermosa está también vamos a estar haciendo el trasplante de esta Pachiveria Yuli vamos a estarla trasplantando está bien hermosa la Pachiveria Yuli lo único pues que que no la he tenido en en el sol la Pachiveria Yuli también es una suculenta que tiene que estar en un sol filtrado no sol directo sino que tiene que ser en un sol filtrado cada hojita que se le cae a la Pachiveria Yuli no tengamos pena podemos ponerla en un lugar y ella va a enraizar y va a echar lo que es su hijito esta es una suculenta muy hermosa cuando el sol le llega a pegar se pone su borde se pone en color rosado bien bonita también sus hojas son bien fácil para que se le caiga son bien fácil y tenemos que tener cuidado en eso también miren que hermosa se ve vamos a estarla poniendo por acá también vamos a estar trasplantando el Chiveria Blue Grease miren una Chiveria quieres tener muchas suculentas quieres tener este una suculenta con mucho hijito esta es una esta es una que es bien para darte hijos es bien a ella a ella le gusta regalar mucho lo que es retoño a ella le encanta regalar mucho lo que es retoño si quieres poner en una bandejita ella sola puedes ponerla porque es bien fácil es bien rápida para dar lo único que pues ella tenemos que ponerla en semisombra no tenemos que ponerla directamente al sol sino en semisombra y ella te indica cada vez que necesita riego ella te va indicando ella te va indicando que tanto de riego necesita cuando ella mire sus hojitas porque están bien aplanadita que ya están bien como marchitada entonces ella te va indicando que necesita ya pues riego yo la riego la verdad le digo que cada 15 días cada 8 días dependiente como lo mira dependiendo como lo mira ayer estuve haciendo un riego en mis plantas ayer la estuve regando ya tenía que un tiempo de que no la regaba y pues le di un riego profundo ya que por ahora está medio caliente entonces me decidí a darle un riego fuerte fuerte porque hubo una unos mesesitos bueno hace unos días atrás estuvo haciendo frío por acá en Jacksonville les digo que este frío aquí se vuelve todo loco el clima de Jacksonville es temporalmente es como las personas que hoy están alegres y al rato están contentas están que hoy están alegres y al rato están enojadas es como el tiempo digamos las personas que son como el tiempo así es este tiempo acá que de repente está bien frío y de repente está bien caliente caliente como ahora amaneció algo fresco amaneció algo fresco no tanto pero si algo y pues aquí este clima de Jacksonville es tan loco que a veces no se entiende a veces no se entiende el clima de Jacksonville aquí se la estuvo comiendo algún animalito vean aquí se la estuvo comiendo algún animalito esta suculenta lo que es los conejos la la admiran tanto que se la comen todas esos conejos no la puedo dejar yo en un lugar abajo porque ellos la admiran tanto que se la devoran todas chicas pero mi modo que vamos a hacer contra la naturaleza verdad vamos a iniciar con la primera con lo que es la Echeveria Asterglow antes de comenzar ya saben que hay que echarle nosotros tenemos que echarle el humo de lombriz a la cantidad que ustedes deseen pueden echarle al sustrato estoy tirando las hojitas para allí porque aquí es donde yo las pongo pues cada espacio yo lo ocupo para para que ellas pues nazcan ahí que guapo oh my gosh y donde va ese galado men dije que uno tiene que enamorar nuestro esposito verdad miren por eso le dije que nosotros las mujeres tenemos que enamorarlo miren se ve chulo mi viejo por piropear a nuestros maridos yo digo una cosa que aunque yo esté viejita yo no voy a dejar de piropear a mi esposo si no lo piropeo yo otra la va a piropear pues vean el sustrato que yo estoy usando es sustrato como muchos me han preguntado es sustrato para suculenta es un sustrato pues que ayuda a nuestra planta este sustrato yo lo compro chicas chicos en home depot en home depot pueden encontrarlo ahí lo venden recordemos recordemos que esta suculenta la afterglow ella crece grande inmensa porque les cuento que yo tuve una por eso la volví a comprar tuve una vean chicos chicas quiero enseñarle una cosa estos son cortes que yo hice hace una semana y como no ha tenido sol miren sus hojas como están porque yo hice el corte y los dejé de esta manera de esta manera ahora sus hojas están todas para atrás miren como se han puesto todas para atrás miren y porque no les ha pegado el sol también por eso están todas para atrás entonces cuando hagamos cortes tenemos que tener cuidado porque no queremos que se vean así verdad yo les comento mis experiencias con los cortes que yo estoy haciendo la verdad que si ya tienen como su semana tienen como su semana que los corte y lo que ha pasado es esto lo he puesto por ahí y me he olvidado de ellos y vean lo que han pasado yo les comparto lo que yo tengo entendido que está pasando con mis plantas y ahora lo que voy a estar haciendo es vamos a quitarle una de sus hojitas voy a estarle quitando sus hojitas no importa si queda pelón como quiera él vuelve a nacer tengo muchos cortes chicas que hice y algunos buscando el sol pues se han pandeado pero ya pronto ellos se van a estar recuperando no se va a ver este arreglo tan bonito pero se lo voy a presentar en el futuro para que ustedes vean como se ven miren esta está etiolada porque no le pegó el sol esta de acá no le había pegado el sol pero lo que voy a estar haciendo es quitándole algunas hojitas y vamos a estar cortando así vamos a estar cortando y voy a estar le echando el que tengo acá el enraizamiento que está llenando este lugar de ellas y pronto les voy a estar enseñando el resultado de ellas ustedes saben que lo que yo planto me gusta mostrárselo entonces pronto les vamos a estar enseñando y ustedes van a ver como va a estar tupidito pero bien llenito va a estar diferente a como se ve por eso no nos afligemos ya vamos a ver el cambio ahora vamos con la siguiente yo quería mostrarles como se ven las hojitas cuando ellas necesitan agua de esta forma es como se ven cuando ellas están necesitando pues agua se ponen bien aguadita bien arrugadita miren deshidratada esto es una deshidratación que ella estaba teniendo y también quiero decirles que si se les cae alguna hojita no nos preocupemos porque miren aquí viene su raicita y pues pronto vamos a tener otra suculenta de esta aquí voy a estar trasplantando lo que chicas estos son cortes que yo tenía vamos a echarle lo que es el abono el fertilizante vamos a echarle lo que es el humo de lombriz el humo de lombriz y voy a estar poniendo aquí a lo que es este miren que se me fue el nombre de esta miren lo que pasa con esta que estas son cortes que hice también y miren como se han hecho por motivo de que no han tenido sol que han estado en plena sombra por eso es que ellas se ven así que sus hojas todas están para abajo y entonces en esto tenemos que tener bastante cuidado también para que nuestras plantas pues no se etiolen cuando hagamos los cortes si lo hacemos recordarnos de venir a a plantarlo verdad son cortes que he hecho voy a estarla poniendo por acá y esta la verdad que no me acuerdo lo tengo en apunte en la lengua la lila smig creo que se llama lila smig vamos a estarla poniendo por acá son cortes que he hecho y voy a estarlo poniendo aquí esta otra también vamos a ponerla esta es la pacheveria draco igual que las otras de esta manera voy a estarla poniendo es hermosa esta pacheveria draco es hermosa chica es bien bonita ruinosa tenemos que cuidar la poina también de ella vamos a estar poniendo esta otra también que creo que se llama echeveria mensa esta es la echeveria mensa y si no es me pueden decir el id yo se lo voy a agradecer bastante porque lo que yo encontré en internet supuestamente que así se llama echeveria mensa y de esta manera hemos dejado este arreglo yo espero que les haya gustado estos tres arreglos de estas suculentas bueno chicas chicos así es como ha quedado este arreglo en el día de ahora yo espero que les haya gustado este arreglo que Orale está haciendo y espero que les haya gustado chicas chicos bueno aquí voy a estar trasplantando a lo que es la 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 heractoveria yuli voy a estarla poniendo acá ya que no me alcanzaron las palitas voy a estarla poniendo a ella sola voy a estarla poniendo a ella sola chicas chicos para que ella se desenvuelva mejor y tenga mejor espacio para ella como quiera miren ella no es que echa una gran raíz no la echa ella echa una raíz bien pequeña ella echa una raíz bien pequeña y miren preciosa va y así como ha quedado el día de ahora así es como lo ha dejado para estarla decorando con la lilacina porque está casi Friday d Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Viendo estos videos Mil gracias por sus bellos comentarios Y nos vemos para el próximo video Chao